Se viene el Esportivo 24 al Fortín, ahí está, aparece el Esportivo 24, aparece el rojo del barrio de la Villa, hoy de blanco. Ahí está el equipo de altos de Chipión, entonces ingresando al Fortín de la Rivera, está la visita, da la orden el juez, arrancó el partido, la primera iba para Berlini, ya la tiene 11, descarga con Lucas Mancinelli, la dinastía futbolera de Colonia Marina. Arriba ganaba el jugador del social de Chipión, va girando de primera Adolfo Mancinelli, rebotaba en el jugador Gigeno la pelota, pelotazo fuerte sobre el juvenil, rápidamente debe ingresar la asistencia, ya lo hizo al lateral el jugador Juárez, la pelota le queda a Macelo, rebota en el nombre del social de Chipión del Ribo, devuelve Gabriel Juárez, arriba va a ir Merlini y gana, le va quedando la pelota a Rivadero, Rivadero que busca el arco, atención, debe salir el esportivo del acecho, vino el centro, pasadito, atención, rebotaba en Marcos Báez, la pelota le queda al nombre del social, viene el cabezazo, gol, gol, del social altos de Chipión, la dijimos, tiro de esquina, atención, se va cerrando en el primer palo, habrá otro tiro de esquina más, la pelota la tiene el número 13 Márquez, Márquez que le dio el arco, gran tapada, enorme Baldo, la peinaba un hombre del social de Chipión, recuperó bien Márquez, tiene que buscar el arco, ahí está, le dio el arco, bien parado el central, ahora le va quedando Elías Guevara, la pelota para Almada y está bien el remate, alto, fuerte y desviado, la pelota la tiene el jugador Almada, viene el centro, atención, puede ser buena, no pasa el peligro Baldo, arriba con los puños, con los justos, con los justos, la requiero Baldo, va a venir el tiro de esquina y está, se va cerrando, Baldo con los puños, Báez, no puede darle, no puede darle nadie, el esportivo Márquez ahora, la sacan como pueden, no pasa el peligro, cae viva y ahora sí, había falta en ataque, cuando el árbitro del partido dice que aquí, en el Fortín de la Ribera, con aquel gol de Martín Diales, ha ganado la visita, ha ganado el social por 1-0. Bueno, Martín, ¿cuál es el balance que te queda del partido? ¿Qué tal? Buenas tardes, sabemos que va a ser un partido duro, un rival que propone un buen juego, sé que es un técnico trabajador que tiene y que siempre trata de que su equipo despliegue un buen fútbol y bueno, por suerte tuvimos uno, le embocamos y nos llevamos tres puntos fundamentales. Es importante arrancar ganando, seguramente, cualquier torneo, más este donde ya se empiezan a definir los ascensos. Sí, sí, acá no tenés mucha vuelta atrás, el partido que ganás suma y bueno, con más razón de visitante, así que bueno, estos puntos son valiosísimos porque es un rival que juega bien, una cancha difícil donde no sé si todos van a ganar. Imagino conforme en el personal por el gol. Sí, 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 siempre los delanteros nosotros vivimos del gol y necesitamos, somos gol dependiente, pero lo importante es que el equipo ganó y sea lo mejor el segundo tiempo, ellos nos acorralaron y no pudimos desplegar un buen juego, pero bueno, acá se trata de ganar y en estas nueve finales por ahí el juego bonito poco importa. Bueno, importante arrancar ganando, ¿no? No, seguro, creo que nos vamos muy contentos porque veníamos a llevarnos algo, aunque sea de esta cancha, porque sabíamos que era muy dura, muy pocos equipos han ganado acá y bueno, llevarse un triunfo es excelente para nosotros, creo que nos da mucha tranquilidad, mucha seguridad para lo que viene y la verdad que hoy nos llevamos tres puntos muy importantes, muy luchados sobre todo. Un partido como vos decías que fue trabado, un tiempo para cada uno quizás, pero lo importante era arrancar ganando. No, seguro, creo que sabíamos, por lo poco que conocíamos a este equipo, creo que más o menos sabíamos que iba a ser así, muy duro, muy trabado, donde se iba a tener que estar muy concentrado, muy metido ante todo el partido, porque cualquier error lo podíamos pagar caro, una cancha de dimensiones chica, que cualquier error, cualquier tiro libre cae en el área y teníamos que estar concentrados, y gracias a Dios salieron las cosas como esperábamos. ¿Ya se empieza a pensar de poquito en el próximo partido? Sí, seguro, creo que ahora vamos a tener una semana tranquila, tratar de preparar de la mejor manera el partido que viene, y partido a partido, son nueve finales y comenzar ganando creo que es muy bueno. Bueno, en caliente, apenas terminó el encuentro, ¿cuál es el análisis que se hace del partido? Buenas tardes a toda la gente de Arroyito. El análisis que jugamos un primer tiempo me parece muy bueno, porque aparte de convertir, tuvimos cuatro situaciones claras, un remate en el palo, y no recuerdo si ellos tuvieron alguna situación clara en el primer tiempo. Segundo tiempo, ellos nos apretaron un poquito más, no pudimos salir de la presión, pero el ataque fue siempre el mismo, con pelotas largas al área, resolvimos bien de arriba, estuvimos bien en las marcas, y también tuvimos dos o tres en el segundo tiempo que teníamos mucho espacio para definir, no equivocamos en el último pase, y bueno, me parece que fuimos justo ganadores, ¿no? Lo importante es de arrancar ganando, este tipo donde ya se empiezan a definir los ascensos, ¿no? Siempre es positivo arrancar ganando. Sí, sí, porque ahora son nueve partidos que son, para nosotros son nueve finales, y bueno, ahora prepararemos el partido de local del domingo, pero esto es muy importante, una cancha muy difícil, tengo entendido que hoy le faltaban tres o cuatro jugadores, acá la gente del 24, que hubiera sido otro el partido, ¿no? Pero bueno, nosotros nos vamos contentos por los tres puntos, ¿no? Bueno Héctor, ¿cuál es el balance que se hace del encuentro de hoy? Bueno, yo creo que a pesar de la derrota, no tenemos nada que criticar, yo creo que al contrario, teniendo en cuenta que hoy faltaron cuatro titulares, los chicos que le tocó jugar, lo hicieron muy bien, con mucha actitud, intentando aceptar los ordenamientos que uno le indicó del vestuario, yo creo que era un partido típico para un empate, bueno, fue un error nuestro, tenemos que corregir eso, por eso nos ganaron. Bueno, lo destacado, primero que nada, nuevamente, muchos pibes en la infraria, en primera, lo hicieron bien, como usted decía, y bueno, quedó demostrado que esto va a ser para cualquiera, cualquier le puede ganar a cualquiera. No, esto es como la etapa anterior, que yo siempre les decía a ustedes que hasta la última fecha se iba a pelear y se dio de esa manera, fue hasta la última fecha, y yo creo que esto no va a ser una excepción al respecto, acá son nueve fechas, bueno, ahora ya perdimos la primera, pero restan ocho, o sea que esto recién empieza, con posibilidad de clasificar tres, o sea que yo creo que va a ser muy llevadero, y bueno, nosotros vamos a tratar de trabajar estas dos semanas, teniendo en cuenta que no se juega el próximo domingo por los chicos de las inferiores, así que para tratar de trabajar en base a Granadero, que sería el próximo rival nuestro, así que yo creo que ahí ya voy a contar con todos los jugadores que nos están restando en este momento. Bueno, se van tranquilos. No, tranquilos porque acá no hay nada que decir, los chicos dejaron todo, juego, actitud, por supuesto que en los últimos minutos no se jugó bien por la misma desesperación de tratar de empatar, pero simbólicamente no salían del área, o sea que eso significó, teniendo en cuenta que este equipo es uno de los candidatos, y como todos saben, tiene 10 jugadores de afuera, o sea que bueno, alguna diferencia tiene que haber. En la cancha no se notó, pero evidentemente es así. Bueno, Gabriel, ¿qué te dejó el partido de hoy? ¿Cómo lo viste el equipo? Bien, por lo menos, lo vimos bien, bastante bien, estuvimos cagando a los... esto es chipión todo el partido, pero bueno, viste que siempre tenés esa mala suerte en los partidos que te hacen el gol, y es difícil empatarlo contra tu equipo, que sacan todo afuera. Bueno, por ahí te tocó a vos formar parte nuevamente del plantel de primera, ¿cómo te sentiste vos hoy en la cancha? Sí, hace rato que vengo acá, y creo que me siento cómodo con todos mis compañeros, los conozco hace rato, y cómodo el partido pasó también, y creo que se me están dando las cosas últimamente. Por ahí la bronca queda por no poder haber ganado. Sí, sí, la cosa es no voy a jugar acá, traté de ganar, y bueno, se empezó mal la primera fecha, pero el torneo es largo. Bueno, Pedro, contame, ¿cuál es el balance que hacés en el encuentro? Fue un partido duro, por más que habíamos perdido, me parece que no lo merecíamos perder, era un empate, ya que la pelota pasó más por nosotros que por ellos. Por ahí en la mitad de la cancha es donde más trabajos tuvieron, pero bueno, se les arreglaron ustedes, en el caso tú también, pudieron distribuir juegos, que por ahí es lo que le había pedido el entrenador. Sí, fue un partido, como dijo, predetado, y era lo que esperamos, ¿no? Estar en la altura más que nosotros, y fue el partido que jugamos, demostra que estamos en la altura de cualquier, y podemos pelear el campeonato. ¿Se van tranquilos más allá de la derrota? Sí, por más que no salimos bien, no empezamos bien el campeonato, con esto ya nos sirvió que vamos a estar, vamos a andar bien. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, Pedro. Gracias.